Los tiros a tope Está bien, ahí, ahí Lo dejamos aquí un tiempo Lo dejamos un tiempo que se haga Que se haga al punto De que se descongele Para no echarle el pimienta en la cebolla ¿Entendéis, no? Vale Pues los tiros a tope Está bien, ahí, ahí Lo dejamos aquí un tiempo Lo dejamos aquí un tiempo Lo dejamos aquí un tiempo Lo dejamos un tiempo que se haga Que se haga al punto De que se descongele Para no echarle el pimienta en la cebolla ¿Entendéis, no? Vale Pues los tiros a tope Está bien, ahí, ahí Muy bien, muy bien Muy bien Está cogiendo Lo dejamos aquí un tiempo Lo dejamos un tiempo que se haga Que se haga al punto De que se descongele Para no echarle el...